hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a su canal cocinando con emmy en esta ocasión les trae una receta de enchiladas rojas rellenas de tinga es un guiso que preparamos comúnmente en méxico y lo ocupamos para quesadillas para tostadas y también para empanadas igual para enchiladas así que habíamos cocinado el día anterior y nos sobró mucha tinga y pensé por qué no preparar estas enchiladas rocas rojas deliciosas estaremos preparando nada más la salsa que llevará chiles o hilo chile ancho esta es la tinga que ya la teníamos preparada me había sobrado bastante y bueno es una idea que les doy y tortillas de maíz queso para quesadilla remojaremos los chiles los licuaremos también ocuparemos un poco de comino entero un diente de ajo y también sal y bueno esto es esto lo que tengo aquí en este platito y es una preparación muy fácil pienso que es un poco económica porque usualmente tenemos estos ingredientes en casa ocuparemos alimentos refractarios ya que van al horno y en la misma caso para dos refractarios primero voy a poner una olla a hervir con agua el agua debe estar caliente para agregar estos chiles ya que son muy suaves simplemente con que los dejes de unos tres minutos aquí a dos se van a remojar muy bien después los llevarás a licuar los chiles tienen que estar muy limpios sin semillas para poderlos usar y bueno una vez que veas que están muy suaves los vas a llevar a licuar puedes ocupar agua de la cocción si los chiles estaban limpios los habías lavado y si no puedes ocupar agua natural agua fría es de preferencia que sea agua agua fría para que no se vaya a descomponer tu licuadora en este momento yo ocuparé como unos tres cuartos de taza de agua de la cocción de los chiles para agregarse la aquí empezar a licuar también estaré usando dos tazas más de agua natural fría eso es para que nuestra salsita o nuestros chiles se queden bien molidos porque si nada más agregas una taza pues van a estar muy espeso y no se puede no se va a poder licuar entonces por eso agregué dos tazas tal vez aquí ustedes no notaron no vieron cuando agregue las dos tazas más de agua pero sí para que quede más es más delgada nuestra salsa y se pueda licuar como mi licuadora no licúa muy bien voy a colar voy a agregar en una ollita limpia y seca aceite al empezar a calentar a tibiar para agregar la salsa la voy a estar colando y también estaré sazonando con el consomé de pollo en polvo para darle otro toque de sabor puede sazonar solamente con sal no pasa nada a mí me encanta ocupar el consomé de pollo en polvo y bueno por eso lo estaré agregando dejaremos que esta salsa se sazone unos tres minutos cuatro y ya después la podremos usar nuestro horno tiene que estar precalentado a 375 fahrenheit calor arriba y abajo y bueno vamos a precalentarlo mientras preparamos la salsa mientras preparamos los rollitos o las enchiladas es una preparación muy fácil económica pienso yo para aquellas personas que cocinan todos los días y necesitan una idea cada vez más y bueno pues la tinta ustedes saben que se puede comer en quesadillas tostadas empanadas y enchiladas también así que les doy esta idea y bueno pues también quería mencionar que esta salsita la consumimos mucho en veracruz con comino para nuestros tamales los tamales rojos agregamos esta salsa a veces algunas personas le agregamos chile morita para que esté un poco picoso y la hacemos hacemos una salsa espesita y esto es esta es la salsa que le agregamos a nuestros tamales rojos como les digo también la salsa es muy versátil la puedes ocupar para chilaquiles enchiladas y para tamales aquí agregamos el consome que les mencionaba este ya tiene sal ya habíamos agregado un poquito de sal tienen que estar ratificando de sal o probar que no se nos vaya a pasar y bueno para eso estamos aquí probando la salsa que nos quede muy bien y bueno una vez que esté nuestra salsita ya la podemos usar como les mencionaba en este esta preparación van a ser enchiladas al horno solo porque llevan queso de quesadilla o quesos para quesadilla ese queso que se derrite pero no es necesario hacer todos estos pasos si quieres unas enchiladas con queso fresco nada más la pasa la tortilla por esta salsa la enrollas con el relleno y listo así va a quedar van a quedar unas enchiladas deliciosas rapidísimo miren aquí tengo las tortillas estaban un poco tibias todavía y el relleno simplemente las vamos a rellenar agregando el relleno a la orilla de la tortilla la vamos enrollando y la colocamos de la mejor forma donde quepan todas eso es todo lo que tenemos que hacer puedes ocupar cualquier relleno el que más te guste podría ser puro queso podría ser pollo hervido y bueno el relleno que a ti te guste más podría ser también carne deshebrada y igual las llevas al horno o igual les agregar la salsita arriba y pone agregas queso fresco o pones queso fresco sobre ellas y ya quedarían nuestros platillos de nuestras enchiladas si tienes muchos invitados y quieres sorprenderlos con unas enchiladas porque les gustan pues puedes preparar unos unas cuantas con anticipación y ya nada más tenerlas listas y calientitas por eso es el tip o el consejo que les doy o la idea de llevarlas al horno porque así ya tienes varios refractarios o un refractario grande con enchiladas y y solamente las llevas en lo que va llegando tus invitados las llevas al horno para que las sirvas bien calientitas y bueno créanme que estas enchiladas quedan muy ricas tienen un sabor muy muy rico para aquellas personas que les gustan comer les gusta comer así como antojitos mexicanos esta es una de ellas las enchiladas muy ricas en el canal ya tenemos enchiladas suizas enchiladas verdes y también tenemos la receta de tinga para que ustedes pasen a ver los vídeos y pues empiecen a preparar sus platillos sus recetas son muy básicas fáciles de preparar y bueno miren aquí solamente es agregar la salsa ya sazonada bien calientita a nuestras enchiladas y como les mencionaba si no quieren llevar esto al horno solamente que estén bien mojaditas de salsa y agregan queso fresco y listo así quedan ya unas enchiladas muy muy ricas y ya las pueden servir y bueno el horno lo tienen que precalentar unas 375 y vamos a llevar las enchiladas unos 15 minutos nada más puede llevar los dos refractarios eso sería todo y bueno pues les estaré dejando la los ingredientes que pueden que ya se los dije aquí en el vídeo si ustedes se quedaron viendo el paso a paso van a poder anotar las cantidades que ocupe los ingredientes que ocupe que son muy básicos son pocos y pero de cualquier manera me gusta anotarlos si es que no se me olvida porque a veces se me olvida me gusta anotarlos en la cajita de descripción del vídeo mismo y miren ya las llevamos al horno dejaremos unos 15 minutos y regresamos como en los vídeos todos pasa muy rápido ya las tenemos listas miren así han quedado deliciosas huele riquísimo y están bien antojables si a ti te gustan los antojitos mexicanos obviamente que te van a encantar las enchiladas y miren aquí las quería colocar sobre mi base giratoria con la rejilla pero no se pudo la rejilla es porque está muy caliente en el refractario pero miren qué ricura de enchiladas esta receta de salsa como les mencioné la pueden ocupar para tamales para chilaquiles y bueno les dejo esta receta para que ustedes la usen si no la habían preparado anteriormente es muy como les menciono muy versátil de esta salsa y bueno miren les voy a mostrar cómo se ven por dentro cómo han quedado están un poco sequitas pero si las dejan mucho tiempo en el horno obviamente se van a deshidratar más se van a secar puedes agregar ir agregando salsa no se la agregues toda de una vez cuando las llevaste al horno para que a la hora de que las sirvas puedes agregar un poquito de salsa eso es todo que que si las dejan mucho tiempo en el horno pues se deshidratan pero si dejas salsa sobrante puedes agregarla aquí miren qué deliciosas enchiladas quedan riquísimas las puedes acompañar con lo que más gustes puede ser frijoles arroz ensalada aguacate o simplemente así solas porque saben riquísimas bueno pues estamos llegando o hemos llegado al final de nuestro vídeo porque así han quedado nuestras enchiladitas espero se haya quedado anoten los pasos a seguir son muy sencillos muy básicos es una receta del día a día si te gustan los antojitos mexicanos este es uno de ellos muy rico la salsa muy versátil la tinga también ya la tenemos en el canal la receta de tinga y bueno esto ha sido todo por el día de hoy espero que se animen a prepararlas y esperen el próximo vídeo que estaremos haciendo nos vemos